Saludos a todos, mi nombre es Julio Parodi, estudiante del programa de artes visuales, actualmente vivo en la ciudad de Bogotá y he escogido esta fotografía del fotógrafo colombiano Cristian Cardona y antes de hablar de esta fotografía me gustaría comentarles un poco el por qué escogí el autor de esta foto y Cristian Cardona es uno de los fotógrafos que más he admirado a lo largo de este tiempo y su especialidad como tal es la fotografía de bodas que es un espacio donde se puede manejar un poco más la creatividad y dejarlo un poco lo mecánico que a lo largo de su vida, de experiencia que lleva 15 años en el tema de fotografía, estudió diseño gráfico en la universidad Tadeo y hubo un momento donde llegó a hacer fotos pero pensaba que hacía sus fotos muy mecánicas, estuvo en unos talleres muy importantes que le hicieron como un clic en su manera de fotografiar y realmente reestructurar qué era lo que estaba fotografiando y ese cambio dejar un poco lo mecánico por la creatividad y dejarse soltar por las cosas que había alrededor, por lo que podían brindar incluso en las mismas parejas vio un resultado muy positivo en donde salió de esa zona de confort y pudo lograr una gran evolución que él cuenta en esta foto podemos ver la dirección de luz, como puedes centrarlo también en la textura de fondo pero también como están bien iluminados los protagonistas que en este caso son los novios y donde también se encuentran diferentes recursos de los lugares como el marco que podemos ver para retractar únicamente la expresión y el acto que está pasando creo que el fotografiar este tipo de momentos es algo muy especial ya que quedará guardado para la historia el hecho de dirigir a unas personas para hacer la foto no es fácil ya que las personas posiblemente no sean expresivas no se sientan cómodas y ese trabajo de fotógrafo llegar a la persona creo que es algo especial y es un arte impresionante el hecho de cómo saber a la persona y más allá de pensar cómo está la luz cómo está esto realmente poder expresar lo que hay Cristian Cardona se ha identificado como uno de los mejores fotógrafos a nivel mundial estando en el top 10 y a nivel Colombia es uno de los 10 mejores es un gran dato que me gustaría dar y hace que todas fotografías siempre se vea algo muy especial y esa habilidad para aparte de la composición dirección de luz que podemos observar también dirigir el ojo de cualquier persona al acto o al hecho que está pasando y el hecho de transmitir esa emoción y transmitir esa alegría a cualquier persona hace que la fotografía sea un éxito, hace que la fotografía rompa cualquier cosa sino que nos metamos en el cuento y decir wow, son unas personas que están felices por la decisión que están tomando porque podemos ver muchas fotos de bodas pero realmente qué es lo que nos están transmitiendo y qué es lo que es lo principal en la foto y creo que eso es lo que caracteriza la manera en que juega con su composición en la línea de rectas, en cuadres, muchas figuras que sin embargo no podamos notar pero como en este caso las líneas de atrás hacen que la mirada vaya hacia el centro la luz como predomina en el centro, el recuadro que utilizó para enmarcar como tal la opción sin embargo que se ve alrededor bien armónico creo que son cosas muy especiales donde los colores no son saturados sino que realmente dicen ese es el momento y así se vivió y podemos ver en otras cosas que posiblemente tuvo varias cosas digamos podemos observar que en estas fotos hubo un asistente claramente donde estuvo apuntando con su luz artificial, un flash a los protagonistas pero también podemos observar que hay un destello de luz atrás que es lo que hace brillar la textura del fondo y hace como generar ese ambiente armónico de mucha luz y como va haciendo ese degradé igualmente agregando las arrugas o las formas del fondo y se centra ahí, también podemos ver que es un otro flash que tiene ahí controlado y como juega con la composición esta es mi fotografía que he escogido, una de mis favoritas Cristian Cardona, fotógrafo colombiano de Bogotá pero que es a nivel departamental, municipal e incluso internacional es muy conocido muchas gracias por su atención espero les haya transmitido lo mismo que a mí mi nombre nuevamente es Julio Parodi y nos veremos en una próxima ocasión